Mientras gobierne el Partido Socialista y Unidas Podemos en este gobierno de coalición, con este gobierno no se va a producir nunca, nunca, nunca una mal llamada policía patriótica. Por más que busque, no va a encontrar, señor Casado, señora Bascal, una mal llamada policía patriótica en este gobierno, es decir, un destacamento de policías con equipos y sede propia y consagrado a qué? No a defender el interés general, a defender las actividades del Partido Popular, inclusive la persecución de adversarios políticos y el encubrimiento de corrupciones varias de su partido cuando gobernaba este gobierno. ¿Y saben lo que pasa, señorías? ¿Saben lo que ocurre? Lo que ocurre es que el ministro del Interior, que está destapando toda esta mal llamada policía patriótica y que está colaborando con la justicia, es el ministro Marlaska y por eso ustedes le atacan. Por eso ustedes le atacan.